Yo he venido hoy a la ciudad de Bucha, en las afueras de Kiev, la capital de Ucrania. Hoy vine, por una razón muy diferente desde hace un año, a visitar una escuela que las Naciones Unidas estamos apoyando aquí en la ciudad, construyendo refugios subterráneos para que los niños y niñas puedan estudiar, aunque haya ataques, preparando la escuela con materiales y también dando apoyo psicológico a los niños y niñas y profesores que vivieron al inicio de la guerra los horrores aquí en la ciudad de Bucha. Pero hace un año, yo también estaba aquí, vine pocos días después que las tropas rusas habían dejado la ciudad y aún pude ver por las calles o las balas comunes las imágenes que nos chocaron a todos, a todo el mundo, de los cuerpos, el olor de la composición de los cuerpos aquí en esa ciudad, que enseñó al mundo que la imagen de destrucción, que la guerra que la invasión rusa estaba trayendo a la población ucraniana. Un año después, esas imágenes de destrucción, de horror, siguen. Tal vez no aquí en Bucha, pero en zonas del país que siguen siendo bombardeadas cada día, llevando a la población a huir, matando a los civiles todos los días y dejando millones y millones en necesidad de ayuda humanitaria. Hoy en Ucrania, 18 millones de personas necesitan ayuda humanitaria y es el trabajo que nosotros de Naciones Unidas con nuestros parceros estamos intentando hacer aquí, apoyar a esa población. Gracias. 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 Gracias.